Número 1 que es Hernán Maidana Rodolfo, tiro de esquina para el rojo, es correcto porque le pegó un jugador de argentinos, la presión furiosa de Independiente buscando el empate, el centro cerrado, un pequeño colpador que se 불�a, golazo de Independiente, el gordo Leonel Lúñez que pide disculpas, el gordo Leonel Lúñez que pide perdón, PERO HIZO UN GOL OLÍMPICO EXTRAORDINARIO, ERA APASIONANTE LO MÁS RADIAMIENTE, AQUÍ LLEGARON LOS GOLES, ARGENTINO SUR, INDEPENDIENTE UNO, OLÍMPICO, SÍ, OLÍMPICO EL GORDO LEÓN EL LÚNES, EL AUTOR DEL GOL. UN REMATE EXTRAORDINARIO, AHÍ VA, SE CIERRA, ENTRA POR EL SEGUNDO PALO, PERFECTO, NO LLEGA LA MANO DERECHA DE OJEDA, LA COMBA DE LA PELOTA, ENTRA, EL TOQUE EN EL CAÑO ISQUIERDO DE UN ARQUERO DESESPERADO, EMPATÓ INDEPENDIENTE, SE PUEDE HABLAR DE UN PARTIDO GRANDO.